¿Pongo marcha atrás? Sí, marcha atrás, ya te lo dije. Ahí va. Ahí, no. Ahí, me equivoco. Embriago. Ahora van. Ahí está. Ahí va. Lo que pasa es que me quedé pensando que si yo doy todo el volante para este lado... No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Mira, yo no te conozco mucho, ¿sabes? Pero me di cuenta que vos sos una mujer creativa, que te gusta experimentar, pero esto no es un taller de cerámica, ¿sabes? Acá es acelero freno, ¿sabes? Pongo embriague, pongo primera, meto el cebador, saco el cebador. Está bien, está bien, está bien, está bien. No te pongas mal. No, no, yo estoy en el mejor momento de mi vida. No. No, desde que pasó eso con tu novia, no estás muy bien. Después de eso de mi novia pasaron cosas mucho peores, ¿sabes? Pero vos no te metas, no te hagas problema. Pero te puedo ayudar. Sí. Sí. Mira, ¿querés ayudarme? Sí. Embriague, marcha atrás. No sabés cómo me ayudarías si vos apretás el embriague, ponés la marcha. Yo te agradezco, ¿sabes? Está bien, está bien. Te agradezco un montón. Sí, no puedo hacer eso. Mira. José, sí, decime. ¿Qué pasó? Bueno, pero ¿dónde estás? Si yo voy ahora, ¿dónde estás? Decime. Bueno, vos tranquilo, ¿eh? Tranquilo que vos... Yo voy para allá ahora. Hasta luego. Arranca, Dani, vamos. Ahí voy. Ahí entró la marcha.